¿Qué tal? Muy buenas tardes, María Belén. Porque los sondeos previos ya pronosticaban un triunfo de Cristina Kirchner, pero la noticia y la expectativa estaba puesta en quién le iba a seguir en porcentaje de votos, quién iba a ocupar ese segundo lugar. Y finalmente lo ocupó el candidato del Frente Amplio Progresista, Hermes Biner, quien recordemos que en las primarias salió cuarto, hubo un porcentaje distinto, o sea, ha realmente podido hacer una diferencia entre las primarias y el 23 de octubre. Claro, bueno, en las primarias sacamos 2.200.000 votos y luego en las de ayer sacamos 3.600.000 votos, con lo cual hubo un incremento muy importante hacia nuestro Frente Amplio Progresista. Y bueno, lo tomamos con mucha alegría y con mucho entusiasmo, pero también con mucho compromiso para el trabajo futuro. Creemos que realmente Argentina es un país extraordinario, tenemos bellezas naturales, tenemos todas las producciones, tenemos, en fin, todo lo que hace falta para vivir con dignidad, y por lo tanto, con una población de 40 millones de habitantes, es una población absolutamente compatible con el territorio que tenemos. Y bueno, nuestro deseo es tener una propuesta realmente integradora para la República Argentina. Y por eso hemos presentado el programa, y por eso con ese programa fuimos a convencer más argentinos. En esta, tal vez estaría un tanto apurada, porque todo ello fue en 4 meses, desde la constitución del Frente Amplio Progresista. Pero bueno, estamos muy contentos, y la verdad que habíamos quedado ya que el día después de las elecciones nos reuníamos, eso hicimos hace un rato, terminamos una reunión, entonces ya estamos planificando todo lo que vamos a hacer en el futuro. María Belén Alamburio ya lo está escuchando en los estudios de C5N. ¿Cómo le va, Hermes Biner? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Qué buen resultado obtuvo, ¿eh? ¿Lo esperaba? La verdad que estamos muy contentos, ¿eh? Y le agradecemos a toda la gente que confió en nosotros, y por supuesto lo tomamos también como una gran responsabilidad, porque vemos en la población que ha confiado en el programa que presentamos, que ha confiado en la propuesta que significa un cambio. Sí, discúlpeme, Hermes Biner, enseguida vamos a subsanar un inconveniente técnico que ha surgido a último momento, pero Hermes Biner se ha consagrado como el segundo, ¿no es cierto?, en base a los resultados de los comicios. Hermes Biner, ahora sí, lo seguimos escuchando. Se refería a la enorme responsabilidad, ¿no es cierto?, que implica este resultado, por cierto. Claro, por supuesto, con todos los votantes y por supuesto con toda la gente que confía en nosotros. De manera que seguir trabajando en este camino significa llegar al Parlamento con un bloque interpartidario y que lleve adelante las propuestas que hemos nosotros prometido y nos hemos comprometido con la gente. Así que para nosotros es todo un acto de responsabilidad y estamos seguros que vamos a defender en cada uno de los espacios públicos las políticas que mejor le vengan a la población argentina. Sí, desde ya. Hermes Biner, ¿cuáles han sido los aciertos del oficialismo y por otra parte los errores de la oposición? Bueno, hay aciertos, por supuesto, ¿no? Todo el tema de la política de derechos humanos ha sido realmente un gran avance que logró nuestro país. Y después hay temas que están vinculados más a lo cercano, ¿no? Creemos que el tema de la inflación es un tema que es muy grave para la Argentina porque todos los meses, cada vez que va a comprar algo cualquier ciudadano está pagando unos centavos más. Esto que parece inocuo, en realidad, tiene una gran incidencia sobre los ingresos fijos. El caso de los jubilados, los pensionados, lo que cobran este mes y tienen que vivir con eso durante todo el mes, creo que es lo que perjudica enormemente esta inflación de todos los días un poquito, ¿no? Sí, en cuanto a los errores de la oposición me refiero, ¿no es cierto? Por los números obtenidos, o sea, ha sido una contundente reelección de parte de la Presidenta Cristina Fernández de Quillamás con un resultado histórico, ¿no? Con lo cual, ¿qué mea culpa se hace? Claro, no hay duda. Mea culpa se hace la oposición al respecto. Y desde su partido también, ¿no? Claro, eso no cabe ninguna duda. Por eso nuestra oposición va a ser responsable. Y lo vamos a hacer firmemente apoyando todo aquello que significa mejorar la vida de los argentinos. Por ejemplo, pagar el 82% móvil de los jubilados creemos que es un derecho.